Como pueden ver aquí, todos los ladrillos que se van a usar para la chimenea, aquí ya está, altos, muertos, cuatro, cinco pies, voy a llevar la forma para arriba. Me gusta como lo detallaron aquí, lo rasparon en medio, el cemento. Siento que se ve bien. Acá está la yarda del frente, ahí tenemos la fuente, aquí están las escaleras con su cúpula arriba. Está terminado, más falta darle una buena pintada. Acá estamos cerca de la frontera, allá donde están sus cerros, por ahí pasa la línea, no sé si se puede observar, ahí va como un cerco. Esa es la línea que divide a México con Estados Unidos. Con aquellas antenas, es México, pero ahí pasa la frontera por un ladito. Ya cruzan ahí y aquel lado ya están en el otro lado de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.